Calle 13, elito movimiento Tu estas coqueta y yo estoy coqueto Tu y yo hacemos un buen dueto Tu eres una loca y yo soy un demente Contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes Te tengo una propuesta sencilla Vamos a mezclarnos como pan con mantequilla Como refrito con guacamole bien mezclado Como arroz con frijoles Nosotros nacimos con las piernas sueltas Vámonos pa' atrás pa' los años ochenta Pa' cuando Madonna era virgen Y John Travolta en el piso daba vueltas Un mundo de colores fluorescentes Sin preocupaciones en la mente Yo lo que quiero es un besito tuyo caliente Pa' que se desaparezca la gente Por ti yo hago lo que sea Peleo contra trescientos ninjas en Corea Por ti pesco quinientos delfines Y cruzo la cordillera de los Andes en patines Wait for a minute what you thinkin' that you started You're the type of guy that leaves a broken heart If you think that you're ready for a dime like this Split that cover rhyme on the next remix Yo no entiendo lo que estás diciendo Yo espero que no me estés maldiciendo Si tú me dejas y me das permiso Podemos tener hasta trillizos Te quiero hacer volar como Peter Pan Por encima del viejo San Juan Después te recito treinta serenazas Bajo la luz de la luna al lado de una fogata Yo te traigo música con electromagnetos Para que muevas todo el esqueleto Música hecha con buena onda Para que brinques como popcorn de microondas Yo lo que quiero es que pierdan el control Que fumen y mezclen pepas con alcohol Todo el mundo salvaje Welcome to the jungle Let's get ready to rumble Bring the cold, free the hole Within the circuitry of my soul I can't wait for you to grow Into the man you'll be when you're old Aha, you think I'm cold But I'm just letting you know You can't mess with a woman who's bold It's like or never before I slow Homosexuales, lesbianas, bisexuales Bestialistas, pedófilos, heterosexuales Bailando el electromovimiento Para bailar esto no tienes que tener talento Todo el mundo con el paso del robot Todo el mundo con el paso del robot Todo el mundo con el paso del robot Todo el mundo en la disco bailando No, 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 no The circuitry